Ror, Galeón, salí para la pelota, viene de puestos, puestos para Sotil, salí para Juvilla, este es el entrega para Perico, está solo, remoto, ¡Gol! Tengo una gran obsesión, que da alegría siempre a mi corazón, una manía, noche y día, una locura, solo mi alianza, anima, eres tú mi gran amor. Yo tengo la sangre azul, y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú, tengo cien años de grandes, hasta de los pies a la cabeza, enamorado, hijo de la grande azul. ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! Si duele, tengo una necesidad, una pasión que me hace delirar, a la salima estoy ganando, pero no me quiero dar, aquí en la azul me quiero más y más, vivo saltando loco sin parar, a la salima vamos a ganar. ¡Olé, olá! Yo recorrido el dolor, el venta y el mar de penas me enseñó, a ser más grande todavía, porque al fin hacía esta vida, y hasta Dios alianza y anima desconfió. Tengo la fe del Señor, por tanta gloria de la que orgulloso estoy Te cuento tu que me cocina para pavos y gallinas porque hay hasta donde debes quedarán Aleolé, aleolá, siempre me tengo una necesidad Una pasión que me hace llegar, a lo salí maestro y al amor Aquí en la sur te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Adiós a Lima, vamos a ganar Vamos campeón, vamos campeón En la victoria siempre vivirás Da nuestro gol que me haga delirar Adiós a Lima, adiós a Lima Adiós a Lima, adiós a Lima Es el campeón Una gran posición que da alegría siempre a mi corazón Una manía, nocheía, una locura Solo mi Alianza Lima eres tu mi gran amor Yo tengo la sangre azul Y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú Tengo cien años, de grandesas, de los pies a la cabeza Enamorado vivo de la blanque azul ¡Ale, ole, 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 ole He conocido el dolor, el ventanillo más de penas del Señor A ser más grande todavía, por fin, así es la vida y hasta Dios alianza y más descompró Tengo la fe del Señor, por tanta gloria de darme orgulloso estoy Tengo el mar, tú te quiero, si me apagas, vamos, si me quiero, una alianza hoy me despegará No, 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 no No, 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 no Tengo una gran obsesión La marina sería una locura Solo mi alianza anima eres tu mi gran amor Yo tengo la sangre azul Y soy del pueblo porque el pueblo es mi Perú Tengo cien años de grandes Hasta los pies a la cabeza enamorada Y yo te la blanque azul Olé, 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 olá Siento en el pecho una necesidad Una pasión que me hace delirar Alianza Lima es mi gran amor Olé, 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 olá Aquí en la sur te quiero más y más Vivo saltando loco sin parar Alianza Lima vamos a ganar